Medianoche en mi cuarto Media luz color carmín y sábanas de azul Cortinas de seda y finalmente tú Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Sus ojos verdes en mi espejo Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer Del principio al fin Y solo en mi cuarto yo despierto Siento ser, me veo hablando con paredes Hasta anochecer Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto viene entorpecer 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 ¿Verdad? 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 Ya no llores Corazón herido Corazón herido Ese amor perdido No regresará Fue muy tonto Que te enamoraras Era solo un juego Fue muy tonto Pura falsedad Pura falsedad Ya no llores Ya no llores Ya no llores Corazón herido Corazón herido Corazón herido Ese amor perdido Ese amor perdido No regresará No regresará Fue muy tonto Que te enamorará Que te enamoraras Era solo un juego Pura falsedad Hallarás a quien amar Y tus heridas cerrarás Al fin Calmarás tu gran dolor Que te dejó Que te dejó Aquel amor Ayer Ya no llores Corazón herido Cécate ese llanto Vuelve a palpitar Oh, 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 oh Yo, que siempre decía Que no te quería Que me daba igual Ahora Que yo no te tengo Mi vida no es vida Porque faltas tú Por eso es que quiero Que des media vuelta y que tú mires Que hay alguien que espera Que sufre por vos Quiero que tú sepas Cuánto sufro Que vivo pendiente De tu vida Si lo que yo dije No es más que mentira Si tú eres mi sueño Mi ilusión Quiero que tú sepas Cuánto sufro Que vivo pendiente De tu vida Si lo que yo dije No es más que mentira Si tú eres mi sueño Mi ilusión Mi ilusión Más que tales Más que 30 Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Yeah, yeah, yeah No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer No me quites este amor No me quites este amor He decidido escribirte Lo que tengo hoy en mi mente Siento vacío mi corazón Porque mi amor no tiene ilusión Quiero expresarte con mil letras Esta ansiedad no se os hará jamás Me siento solo en esta gran ciudad Y en mi cuarto la soledad Quisiera abrazarte y decirte te amo Quisiera decírtelo Lo siento al pedir tantas cosas Que tú aquí no estás Las noches aquí son largas Solo pienso en lo que tú me das Solo pienso en lo que tú me das En tu cuerpo dorado Y en aquellos besos Que envuelve mi vida Con tanto amor Quisiera de amor poder Decirte lo que siento Y que es querer Quisiera despertar Y que tú lo sepas Pero tú no estás En tu cuerpo tierno Soy tan pequeño Hay una especie de veneno Que da ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos En tus ojos En tus besos En tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti Que yo no amé No soy nadie sin tu amor Con amor mi bien mamá Con amor mi bien mamá En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que da ganas de probar Que da ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos? En tus ojos En tus besos En tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti Y no existe nada en ti Y yo no amé Nada de lo que hagas me hará creer Mentira es tu cariño Y tu querer Hay mujeres que aman sin besar Y hay otras como tú Que besan sin querer Porque tú Dices que me quieres Pero yo Yo Sé que no me quieres Ahora tú Tú Quieres que te crea Pero yo Yo Tengo quien me quiera ¿De qué vale que yo vuelva a ti? Si te quiero Si te quiero Y tú No me quieres A mí En tus ojos Hay mucha falsedad Y yo quiero un amor Que quiera de verdad Porque tú Porque tú Dices que me quieres Pero yo Yo Sé que no me quieres Ahora tú Tú Quieres que te crea Pero yo Yo Tengo quien me quiera ¿De qué vale que yo vuelva a ti? Si te quiero Y tú No me quieres A mí En tus ojos Hay mucha falsedad Y yo quiero un amor Que quiera de verdad Porque tú Tú Dices que me quieres Pero yo Yo Sé que no me quieres Ahora tú Tú Quieres que te crea Pero yo Yo Tengo quien me quiera Tengo quien me quiera Gracias por ver el video.